Nuestra sonda es una película de la industria de los restaurantes ¡Aquí está! 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 ¿Qué? ¡¿Estoy ok?! ¡¿Qué?! ¡¿Y ya ves cómo están las patas no son los maestros y los maestros? Sí, entonces era profesional y él desde allá venía pues, Y donde yo venía y nos tiró todos los videos Gracias.